El Centro de Vaperón de nuestra sede nacional de ATE haya sido el lugar de recepción de... no sé, creo que ya está en el cierre, ya estamos en más de 500 participantes en esta conferencia internacional donde han participado dirigentes sindicales, organizaciones sociales, organizaciones feministas internacionales, representantes de pueblos originarios, representantes del gobierno, de la OIT, para discutir un posicionamiento a llevar al encuentro de Río Más 20 es un profundo privilegio, que la CTA haya elegido nuestra sede, nuestro anfiteatro, es sinceramente un privilegio y es la oportunidad de participar protagónicamente con estos más de 500 dirigentes de todo el país y de toda Latinoamérica. Y nos da también la oportunidad de pensar, reflexionar en voz alta y analizar entre todos cuál es este momento que atraviesa la vida de la especie humana en nuestro planeta. Poder discutir los modelos de desarrollo económico, sociales, la problemática del ambiente, la problemática de los derechos de los trabajadores, de los pueblos originarios, para poder construir un proyecto de sociabilidad que supere esta crisis que hoy atraviesa la humanidad, es una oportunidad muy importante. Y es la posibilidad de que, a partir de ese debate, todas las organizaciones que integramos la CTA, todas las diversas organizaciones que nos hemos nucleado hoy aquí, desde nuestro país y de diversos lugares de Latinoamérica, podamos llevar una posición a Río Más 20 para presentar a los gobiernos. Hoy se va a clausurar el encuentro con una declaración muy importante y además llevar un aporte extraordinario a la cumbre de los pueblos que se va a desarrollar en paralelo a Río Más 20, porque está claro y hoy y ayer se ha diagnosticado aquí las respuestas que los gobiernos dieron en Río, en anteriores encuentros, en Río 92, lamentablemente de esos encuentros, de las conclusiones de los mismos, los gobiernos no han cumplimentado ninguno de esos acuerdos y por eso es que la crisis humanitaria que hoy atravesamos se está agudizando. Nosotros vamos con la fuerza de las propuestas, vamos con la fuerza de la unidad y vamos también con la decisión de hacer cumplir estos principios y de construir la fuerza para garantizar que una nueva sociabilidad humana se pueda desarrollar en nuestro planeta Tierra, nuestra madre Pachamama, como bien dicen nuestros ancestros. Sí, la verdad que contestaste todo, yo tenía todas las preguntas pensadas, pero la pregunta que me interesa hacerte como última es saber si acá se discutió el desarrollo sustentable, digamos, que puede dar dentro del sistema capitalista o no, si tuvo este edificio. Bueno, los trabajadores hemos sido siempre protagonistas de un debate que tiene que ver con nuestros derechos como clase y con la perspectiva de una sociabilidad diferente. Hemos asumido siempre, desde siempre, y en todo caso lo que hoy protagoniza la CTA convocando a este encuentro de trabajadores para discutir estos temas no es ni más ni menos que el asumir ese mandato histórico. Desde el manifiesto del siglo XIX hasta nuestros días, en todo el mundo los trabajadores y particularmente en la Argentina que ha sido sede de este encuentro, hemos sido continuadores de ese compromiso y de esa responsabilidad. Así que no tenemos ninguna duda, porque lo decía hoy los compañeros del MST, lo decía la compañera Verónica Willipan, que los acuerdos que se han cumplimentado y que se han planteado a los gobiernos como exigencia para que den respuesta a la crisis humanitaria que atravesamos, no se han llevado a cabo por una razón muy simple, la lógica capitalista, la lógica de los grandes grupos económicos, de las multinacionales, del modelo de crecimiento, de desarrollo y de sociabilidad que ha planteado en los países centrales el capitalismo y desde estos países imperiales se han impuesto sobre los pueblos de la mayor parte de los países de nuestro mundo, no se han podido instrumentar porque estos son parte del capitalismo. si no logramos un cambio de las relaciones de fuerza con los grandes grupos económicos, con las grandes empresas multinacionales, si no logramos un modo de relación distinta entre los gobiernos de los países centrales y los gobiernos de las naciones, de lo que alguna vez se llamó el tercer mundo y de otros pueblos que están sojuzgados por esos imperios capitalistas, no vamos a poder modificar este designio que le están imponiendo al conjunto de la humanidad. Nosotros confiamos en la fuerza de los trabajadores y en la fuerza de la humanidad para construir una nueva sociabilidad humana y nuevos modelos de desarrollo económico, nuevos modelos de sociabilidad, de relaciones humanas, de consumo y también de integración entre los pueblos y estamos construyendo la fuerza para hacer viable estos sueños y por eso, como decía Marta Maffei, como decía el compañero de Famatina, Ocampo, vamos a ir a Río Más 20 porque estamos convencidos que los proyectos de vida de los pueblos superarán los proyectos de muerte que desde el capitalismo y desde el imperio siempre nos han querido imponer al conjunto de la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.